104 escuelas de básquet, baile, de artes marciales y otros centros donde se realizan actividades físicas conformaron un frente profesional para reaperturar sus establecimientos. Tras el anuncio del COE nacional que en los cantones con semáforo amarillo, los habitantes pueden hacer actividad física al aire libre, Anesto y Zambrano representa al frente profesional. Manifestó que al momento se realizan controles e inspecciones de los centros. Para dar garantía, porque vamos a trabajar con personas, vamos a trabajar con jóvenes. Hasta el momento el COE cantonal aquí en Santo Domingo da unas directrices que se debe trabajar de 15 hasta 50 años. Esto va dependiendo del cambio de semáforo, los contagios, el nivel, cómo va la situación dentro del cantón, la provincia. Señaló que el plan de bioseguridad ya se presentó al organismo respectivo. Un protocolo importante que nosotros debemos cumplir es el distanciamiento del trabajo por menos de dos metros, que es la cantidad, eso es un mínimo de dos metros. También el uso de mascarilla, al momento del entrenamiento tenemos que tener el momento para respirar. El confinamiento trajo efectos negativos para todos los sectores, en especial para los gimnasios. Jonathan Moreira puntualizó que es necesaria la reapertura de estos establecimientos, en el que se promueve la actividad física. Me siento muy afectado por parte del COE, que nos mantienen en un lugar donde el cual no pertenecemos. Los gimnasios somos salud, los gimnasios brindamos prevención para este tipo de enfermedades. Un cuerpo sano, una mente sana, siempre, siempre, siempre va a estar más lista para responder a cualquier tipo de enfermedades. Indicó que mantener la disciplina es esencial en este tipo de casos. Aspira que el COE revea la decisión para aperturar los establecimientos. Si tenemos disciplina para llevar una dieta, para llevar una rutina de entrenamiento, la podemos tener para poder cumplir medidas necesarias para poder trabajar. Me encantaría que el COE vuelva a analizar y nos vuelva a tomar en cuenta para podernos cambiar de lugar, para poder reabrir nuestras puertas. Según estimaciones de los propietarios de los locales, los gimnasios generan alrededor de 35.000 plazas de trabajo en el país. Y desde lo económico calculan que los ingresos que han dejado de percibir desde el inicio del confinamiento es de 25 millones de dólares. Por eso insisten en la reactivación de esta industria. ¡Gracias! ¡Gracias!